Y ahora yo quiero darle como volle ping pong Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Baila pa' que suena el que rebote, perreando Baby dale suave cuando baje, perreando Baby dale suave cuando baje, perreando Ahora dale duro, 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 duro Ahora dale duro, 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 duro Let go Después de tres canciones seguida, analizando la movida No sale si está de día, quiere hanggear en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sea un calle pero elegante Perreamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Cualquier problema es culpa de ella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida terminé echando bebidas a tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oye, hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Si quieres perreo, perreo, perreo Tra, 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 perreando Si quieres perreo, 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 perreo Con tema Con ¡Suscríbete al canal!